¿Con qué frecuencia vas al supermercado? Hoy en día ya es común ir al supermercado y comprar productos ya cocidos y preparados para comer sin cocinar nada. Esos productos siempre se van bien presentable con paquetes limpios. Pero según los bacteriólogos, hay muchos productos y comidas que tienen la peligrosidad de contaminación y que nunca debe comprar para comer. El día de hoy voy a compartir con ustedes sobre estos productos. Número uno, según los expertos, uno más peligroso es la ensalada preparada. Aunque este producto dice se puede comer sin lavar, es posible que aún contiene bacterias que puede causar muchos problemas en el intestino. Estas bacterias vienen desde la tierra. La mejor manera para eliminarlas es calentar o lavarlas con suficiente tiempo. Pero como es una ensalada, es imposible calentar. Por lo tanto, los expertos recomiendan comer las ensaladas preparadas después de lavar con suficiente tiempo en su casa. Número dos, bebidas de sabor de té verde. Según los investigadores, todas bebidas instantáneas que tienen sabor de té verde no tienen ningunos nutrimentos buenos de té verde. Por ejemplo, beber té verde es muy bueno por poder tomar abundantes sustancias antioxidantes. Pero en el caso de las bebidas instantáneas que tienen el sabor de té verde, contienen solo agua y azúcar y sustancias químicas nada más. Número tres, bebidas o comidas que tienen sabor de las frutas. Por ejemplo, el yogur con sabor de algunas frutas. Es un producto que nos brinda mejor sabor. Sin embargo, esto contiene mucho más azúcar y sustancia química. Número cuatro, pan preparado que ya se vende en el supermercado. En el caso de este tipo de pan, es necesario agregar más condimentos químicos conservantes para poder almacenar y vender por largo tiempo. Además, algunos fabricantes agregan hasta el agente activo superficial en la arena de trigo, solo para aumentar la fecha de vencimiento. Número cinco, salchichas instantáneas. Según la Organización Mundial de la Salud, las salchichas instantáneas llevan más posibilidad, probabilidad de provocación de cáncer. El nitrato que esta comida genera al cocinar se convierte en nitrosamina, que es una sustancia cancerígena. Como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!